Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. El día de hoy les tenemos un reto buenísimo. Los palos locos. ¿Alguno de ustedes ha jugado los palos locos? No. ¿Qué es eso? Pues ese va a ser un juego buenísimo. No sé si así se llama, la verdad. Pero hoy se va a llamar palos locos. Bueno, chicos, pongan mucha atención. Cada uno de los jugadores tendrá este palo loco, enloquecido. Yo voy a contar hasta tres. Una, dos, tres. Y cuando eso pase, vamos a correr al palo del jugador que está al lado de nosotros. Es muy fácil. Cada vez el círculo se va a ir haciendo más grande, más grande. Y hasta que lleguemos de aquí hasta como por allá. Mientras el palo no se caiga, el juego sigue en pie. El jugador pierde si no logra agarrar el palo a tiempo y se le cae. Aquel jugador que vaya perdiendo, tengo estas cuatro cucharas que cada una por debajo, vean, tiene un número. Cada una, ¿verdad? Entonces yo las voy a revolver. Guas, guas, guas. Y aquel jugador que pierda va a escoger una. En este caso, la número tres. Quiere decir que tendrán que venir a tomar el jugo más ácido del mundo. Aparte, chicos, tenemos en el número dos, tendrán que tomarse un shot de pepino. Yo sé que a David le gusta. A David le gusta. ¿Sí? Y también tenemos un shot de jugo de jalapeño. Me imagino que va a estar picante, ¿verdad? Yo creo. Pero eso no es lo más divertido. Lo más divertido viene en el número cuatro. Donde tendrán que tomarse este juguito. ¿Saben qué es este juguito? No. El chile más picante del mundo. ¿Tú también vas a jugar, Daniel? Pues yo creo que lo más obvio sería que yo juego. ¿Me tienen miedo? No. Ahí está. Quieren que yo juegue, entonces voy a jugar. Daniel, ¿pero cuál es el premio para el ganador? Ah, esto es muy fácil. Mire, vengan para acá. Como pueden ver, aquí tenemos tres cajas. Una chica, una mediana y una grande. En cada una de las cajas hay un premio. Una de ellas tiene absolutamente nada. La otra tiene mil dólares. Y la otra tiene un regalo muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y probablemente es un mechas que yo creo que yo van a escoger a que no tienen nada. Si es que ganan el reto, que el reto lo voy a ganar yo, pongan en los comentarios desde una vez ya. ¡Tin Diego! ¡Tin Diego! ¡Tin Jenny! ¡Tin Diego! Ustedes escojan quién va a ganar el reto. No hagan trampa, ¿eh? No hagan trampa. Comenten ahora mismo. Y para todos los que son nuevos, si aún no se han suscrito al canal, los invitamos a que se suscriban. Porque vamos por esos 20 millones de suscriptores. Chicos, ¿están listos para empezar el video? ¡Sí! ¡Pues empezamos! ¡Todos listos para la primera ronda! ¡Sí! Posiciones. ¡Una, dos, tres! ¡Uh, uh, Jenny! ¡Es que mi gran error fue que vengo detrás de Daniel! ¡Por mero se le cae a Jenny! ¡Daniel, no! ¡Daniel lo puso de lado! ¡Daniel y Jardín! Bueno, todos pasaron la primera ronda. Esa estuvo súper fácil. Yo creo que en los comentarios van a decir, la primera ronda fue la más fácil. Bueno, la segunda ronda va a estar más difícil porque lo vamos a hacer más grande. ¿Listos para la segunda ronda? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Estuvo fácil, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, chicos, de aquí van a contar dos pies. Y se van a poner el ese ahí mero. Sin hacer trampa, ¿eh? Sin hacer trampa. ¡Uy! ¡No! ¡Ya está mucho más largo! ¡Listos para la tercera ronda! ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay, saliendo! ¿Quién quiere que yo salga? No, ¿qué yo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, Jenny! ¡No, Jenny ya empezó con la excusa, señores! Si a mí se me cae primero es porque Daniel quiere que yo salga. Porque me lo están entregando así ya, literal así. No, no, Jenny, Jenny. Ponte al tiro, por favor. Ponte aquí atrás de mí y yo vas a ver que te voy a hacer igual. ¡Un pie! ¡Un pie! Y atrás, ¿eh? Atrás en el talón. ¿Qué? ¿Listos para la cuarta ronda? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, esto, Jenny! ¡Oh, Jenny! ¡Jenny está cerquita! ¿Por qué Daniel quiere? Por favor, dejen en los comentarios si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo. Y ya se lo voy a hacer es a esto. Ya empezó con la excusa. Chicos, un pie y al talón, ¿eh? Al talón. La parte de atrás. Eh, chicos, capten el momento porque yo creo que una persona ya va a perder, ¿eh? Una persona que está acá. Sí, allá. Ajá. Allá. ¿Dónde? Allá. 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 ¡Listos para la quinta ronda! ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, a Brian! ¡A Brian! No, me cayó así. ¡Tres! ¡Oh, oh, oh! Y ya viene el vientecito. ¡Viento! Ahora sí ven. ¿Están listos para la sexta ronda? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Qué paso, mecha, Jenny! ¿Qué pasó? Explica, da tu excusa. Daniel lo que hizo era que él lo entregaba así y le hacía así. Para cuando yo pasara, ya iba a mitad de camino. ¡No, no! ¡Y vea la excusa que está saliendo! No, es la verdad. Jenny, ¿estás lista para tu castigo? ¡Sí! Bueno, Jenny, pasa y escoge la cuchara que tú creas que tiene el número que tú quieras. Esperando a que te toque una buena, ¿eh? Ok. Escoge, 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 escoge. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo! ¡Uno! ¿El uno? Quiere decir que vas a tomar... ¡Agua! ¡Jugo de jalapeño te tocó, Jenny! Pero eso me lo puedo hacer. ¡Uy, uy, uy! Sí, a ver. Y le vamos a servir nada más y nada menos que un vasito aquí. Un chat, un chat, un chat. Ahí está. Un chatito. Ahí está, Jenny. Todo tú. ¿Qué? ¡Qué valiente eres, Jenny! Jenny, representando a las mujeres aquí. Sí se puede. Bueno, seguimos jugando, seguimos jugando. Chicos, quedan cuatro participantes porque desafortunadamente Jenny quedó descalificada. ¿Están listos para la siguiente ronda? Sí. ¡Una, dos, tres! ¡David! ¡Ah, no, 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 no! ¿Listos para la siguiente ronda? Sí. ¡David! ¡Fíjate cómo! ¡No! ¡Ah, ahí está! ¡No! ¡David, vacía! ¡David, vacía! ¡David, vacía! ¡Sí! ¡Hey! ¡David está así! ¡No, David, ponte bien! Mira el brazo de David cómo está ya todo doblado. ¡No voy a alcanzar a llegar! ¡No voy a alcanzar! Bueno. Ni modo, ya. Siguiente ronda. ¡Una, dos, tres! ¡Afuera! 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 ¡No, así no se puede! ¡Dame, Vani! ¡No, wey! ¡No se puede salir del cono! ¡Así no se puede! ¿No se puede salir del cono? El problema es que se cayó. Se cayó. Sí se puede salir, pero la tienes que agarrar y sí se me cayó. Pero es que David, eso fue trampa de David. David venía corriendo así. El primer excusa de Vani. Claro que cuando corrió... No. Chico, ¿verdad que fue así? Mira, está así. No. Daniel, segundo participante eliminado en este juego. Así que te toca tu castigo. Bueno, pues queda el jugo de pepino. El chile más vicoso del mundo que ni loco lo quiero. Y queda el jugo ácido. Ve por una y buena suerte. A ver, chicos, ayúdenme, por favor. Esta. Esta es la que te dije, Jenny. Esta, esta, esta. Esta y esta. Voy a confiar en esto, muchachos. Voy a confiar en los boys. Los boys. Te traicionaron los boys. Bueno, chicos, voy a echarle. Ustedes me dicen cuándo debo de parar, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso me echa, ¿eh? Tranquilos. Ahí, 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 ya, 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 ya. Dale, 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 dale. No le pienses mucho. Tú tómatelo y ya. Uy, saboreatelo, saboreatelo. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó? Ay, 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 Daniel. ¿Qué pasó? ¿Sí está mi picoso? No manches, man. Déjame, voy a echar aquí un rato. No, 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 de verdad. Y la cosa es que no trajiste ni leche. Mírame los ojos. Mírame los ojos como los tengo llorando. ¿Se ven llorando o no? Sí. Pero no trajiste ni leche ni nada, Daniel. Oye, esto está, es una bomba. ¿Sí? Es una bomba esto. ¿Tú te imaginas probarlos todos del uno al dos? Mira el juego que me está saliendo de la boca. Eso me echa. ¿Te imaginas probarlos todos? ¿Te imaginas? No. Vamos a seguir jugando. Seguir jugando, a seguir jugando. Bueno, chicos, lo siento por los que confiaron en mí. Yo fui el segundo eliminado, pero deben de comprender que me empezó a doler la rodilla, ¿eh? No, Daniel, ya eso no es una excusa. Me estaba doliendo la rodilla, mujer. ¿Qué quieres que haga? No, Daniel. ¿Listos para la siguiente ronda? Sí. ¡Una, dos, tres! Por un poquito. Pie y al calón. ¡Siguiente ronda! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué agilidad que traen estos muchachos! ¿Quieren? ¿Quieren el regalo? Realmente quieren llevarse algo o llevarse nada, porque recuerden que hay una caja que no tiene nada. ¡Listos para la siguiente ronda! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡What! ¡Guau! ¡Qué suerte! Todavía hasta le bailó el Brian ahí. Paso, Mecha. Pie y al talón. Bueno, no sé ustedes, pero yo siento, Jenny, que aquí ya cae uno. Yo también. Yo siento que esta ya está largo. Yo también. Aquí se va Brian. ¡Que Brian, mecha, le ganas, dije! ¡Oh, ok, ok! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, David! ¡Vámonos, David! ¡David! ¡David, no! ¿Qué pasó, David? ¿David, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te lo dejó mal, Diego, verdad? ¿Te lo dejó ahí tirado, verdad? No. ¿Fuiste lento o qué? Ni modo, ni modo. Van a haber más reto. Ahora, pásale el castigo mejor. Pásale, pásale. ¡Tercer eliminado, David! David, yo sé que quería ganar, pero esta vez no se pudo. David, tienes la opción de escoger dos cucharas. El número que te toque, ya sea jugo o ácido. Tú mismo, elige lo que tú vayas a querer. A ver. Este sí, este, este. Le vas a hacer caso, yo. ¡Ah! Sumecha. La tres. La más fácil. El más ácido. Si vean, hasta en gotitas cae de lo ácido que está, ¿eh? Ahí está. ¿Majo o está bien, chicos? Así, así, así. Ahí está. Sin hacer ni una cara, ¿eh? Sin arrugar la cara. Estaba muy fácil. Este estaba muy fácil. ¡Ah! Se alocó. ¡Ay, David! Se alocó. Vamos a seguir jugando. La gran final. Diego contra Brian. Pongan en los comentarios quién va a ganar. ¿Listo para la siguiente ronda? Sí. Uno, dos, tres. ¡Tres! Adiós, Brian. Adiós. Pero yo sí vi algo ahí. Yo vi que iba cayendo aquel palo hacia Diego. Entonces a Diego le fue fácil. Pero aquel iba en contra de Brian. Entonces Brian ya no lo pudo alcanzar. ¡Cuarto eliminado! ¿Qué pasó? ¿Te toca un castigo? Pues agarra tu cuchara. Va a ser la número dos. A ver, enséñale a la cámara. Soy un mago. Como dos. Yo sabía que era la número dos. ¡Juguito de pepino, papá! Ahí está. Menos. Así, así, así está bonito. A ver. Ahí está. Ni que digas. Enséñáselo a la cámara, por favor. ¿Para ustedes? ¿Para ustedes? No, no. Tómatela. Tómatela ya. Bueno, ahora vamos con el ganador a ver qué premio se lleva. Ven, Jenny. Vente para acá. Vente para acá. Vamos a revolver esto sin que ellos vean, ¿ok? Ok. Por lo regular, las personas ven la caja grande y creen que ahí está el premio grande, ¿verdad? Sí. Pero sería muy obvio. Dejaré la caja grande sin nada. Aquí están los mil dólares. Y aquí está el premio sorpresa. Yo digo que poner en la más chica los mil dólares. ¿Tú crees que aquí en la más chica los mil dólares? Ok. Voy a cambiar entonces. Y en la grande el premio. Ok. Están revueltos. Yo creo que es buena estrategia la de Jenny. Vamos a ver. Diego, ¿cuál caja quieres? ¿Chica mediana o grande? ¿Qué dicen chicos? ¿Mediana esto? Mediana. La mediana. ¿La mediana? La mediana. Entonces, a ver. Antes de que la abras, primero vamos a ver qué fue lo que perdió. Tú, Brian. Ábrele la caja grande para ver qué fue lo que perdió. Por favor, sé nada. ¿Qué fue lo que perdió? Los earpods. Acaba de perder unos earpods, Diego. Había quedado muy bonito ahí en la oreja, pero bueno. Lo perdió, lo perdió. Ahora tú le vas a ayudar a ver qué perdió ahí en esa caja. Perdió. Mil dólares. Mil dólares, señoras y señores. Perdió Diego. Diego, pues tú mismo date tu regalo. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? No, hombre, chicos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Y ustedes cómo? Los boys me ayudaron. Los boys me ayudaron a perder. Chicos, yo no sé, pero si ustedes quieren una revancha otro día, la vamos a hacer si este video llega a 50,000 likes. Y comentando, pobre Diego, se quedó sin premio. Bueno, chicos, esperamos que este reto les haya gustado y que también lo practiquen con sus amigos, con sus familiares, con los que ustedes quieran. Si son nuevos, recuerden suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!